¿Qué significa dar buenos frutos? Depende de muchas cosas, depende del cuidado de la persona que cultiva. También nuestra vida espiritual depende de nosotros. Para poder dar buenos frutos debemos hacernos hijos e hijas de Dios. Y pienso que el Señor Jesús cuando dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre Pedro edificaré mi iglesia, nos da a nosotros la fuente de salvación. La iglesia que nos da Dios y que es fundada sobre Jesús nos acerca a los sacramentos. De manera especial este domingo nos acerca la Eucaristía. Y cuando nos acercamos a la Eucaristía y nos llenamos de Dios y recibimos al Señor, vamos a dar buenos frutos. Por eso hermanos y hermanas, este domingo queremos invitarte para que te acerques de manera especial a la Eucaristía. Y de esta manera puedas alimentarte y llenarte de Dios y de esa manera poder dar buenos frutos. Para dar buenos frutos en nuestra vida debemos ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Y ese proceso a veces es un proceso que tarda, es un proceso lento. Por eso debemos permanecer fiel y cerca al Señor Jesús que nunca nos abandona. Este domingo rezamos por ti, le pedimos a Dios que te bendiga en cualquier lugar donde estés. Queremos orar por cada uno de ustedes en las santas misas, de manera especial por sus familias y familiares, por las personas que están enfermas, por aquellos que están en necesidad. Y oramos para que el Señor les bendiga a ustedes y puedan dar buenos frutos donde quieran que estén. Que el Señor quien ha empezado la buena obra en cada uno de ustedes desde el comienzo, cuando han sido bautizados, les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.